¿Qué tal amigos y amigos? Los diferentes medios de comunicación que vienen a Culiacán, que sienten al llegar a Culiacán, cuál es el miedo, cuál es el temor, pero con qué sabor de boca se van cuando ya pisan la ciudad y ya se van con una idea diferente. Y por supuesto también Erasmavitia ya empieza con la primera estrofa del corrido de lo que se vivió pues el 17 de octubre aquí en Culiacán. Ánimo, vean el video y vean lo que dice la gente. Bueno, pues estamos aquí en Culiacán, Sinaloa y vemos diferentes medios de comunicación. En este caso tenemos a Milenio Noticia y a Multimedios. ¿Cómo se llama usted? Osvaldo Müller. Osvaldo y el camarógrafo. Ricardo. Ricardo, ¿qué sienten de ustedes venir aquí a Culiacán? ¿Qué es lo que sienten? Te voy a decir, cuando veníamos desde la Ciudad de México, estuvimos varias horas varados en el aeropuerto internacional. Teníamos temor porque nadie quería volar hacia este lugar. Estaba prácticamente todo cerrado. Cerrado el espacio aéreo. No había manera de poder llegar. Y lo que decían a través otros compañeros que ya se encontraban aquí, vengan con mucha precaución. Nuestras familias sí nos dijeron, de plano están locos, pero pues es nuestro trabajo, alguien tiene que informarnos. Ayer que llegamos sí había temor, bajamos del avión, rentamos el automóvil y preguntábamos a todos muy cautelosos qué pasa en Culiacán, por dónde podemos andar, por dónde no. Estaba muy tranquilo, no había gente, pero hoy ya salimos. Prácticamente es una vida normal. Aquí no parece que pasó en la ruta. ¿Y cómo les parece la ciudad de Culiacán? ¿Qué te parece? Pues en general está muy bonito, muy bonito. Digo, la gente nos ha recibido muy bien. Hemos estado bastante tiempo trabajando, pero pues mira, aquí estamos encontrando a Culiacán con ustedes. Vamos a seguirle dando a ver qué nos encontramos en el camino. Pues aquí en Culiacán le damos la bienvenida a Pau Mundo y bienvenidos a Culiacán, amigos. Gracias, cargadito. Un saludo. ¡Ánimo! Bueno, pues estamos aquí con el señor Felipe de aquí de Culiacán y estamos haciendo esa encuesta. ¿Estuvo bien o estuvo mal la decisión del presidente? Claro que sí, estuvo muy bien. Porque así ya se evitó más víctimas inocentes. Entonces imagínate que si no fueran tomado esa decisión, todavía hasta ahorita me imagino yo que si no se fuera a tomar esa decisión, seguiría el caos todavía y hubiera visto mucho más víctimas de las que hubo. Entonces, para mi parecer, estuvo muy bien esa decisión. Y lo felicito también por esa decisión que hizo. Así es. Esto es lo que piensa la gente que ha vivido las balaceras, que les ha tocado vivir esas situaciones de mucho miedo, de inseguridad. Y solamente el que no la ha vivido, pues podemos decir que puede tener una opinión diferente, ¿verdad? Sí, porque no se ponen a pensar en ese momento, o sea, qué sentía la gente que estaba en esa situación, pues sus familiares que no sabían dónde estaban. Mucha gente, sus hijos, pues estaban trabajando, estaban en otras partes y a no saber de eso. Y al momento que estaba el conflicto, pues qué va a pensar la gente. Entonces estuvo mejor así. Gracias, amigo Felipe. Ánimo, muy bien, gracias. Jefe, usted como agente de Culiacán, que vive aquí en Culiacán, ¿estuvo bien o estuvo mal la decisión del presidente? Ah, tú, sí, él, estuvo muy bien el presidente. Tú hablo aquí. Ánimo. Sí, ánimo. Así luce el mercado. Los diferentes negocios, la gente que se dedica, pues a la chamba, porque tenemos que buscar para la papa. Gracias a toda la gente, pues, de diferentes partes de nuestro México. La gente de Nayarit, Oaxaca, Guerrero, la gente de Quintana Roo, la gente de Campeche, la gente de Tabasco, la gente de Veracruz. Jefe, ¿cómo le va? Sí, para ti. Saludos, saludos. ¿A quién? Eso, jefe, una pregunta. Sí, bien. Usted como sinaloense, como agente de Culiacán, ¿qué opina acerca de la decisión del presidente? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Para mí estuvo bien. Eso, eso es lo que opina la gente de Culiacán. Aquí tenemos al otro jefe también, ¿cuál es su nombre? Martín. Martín. Usted como agente de Culiacán, ¿estuvo bien o estuvo mal la decisión del presidente? Muy buena decisión. Muy buena decisión. Esto es lo que opina la gente que vive aquí en Culiacán y lo que sabe, lo que son las balaceras, lo que es el peligro, lo que es perder a un familiar. Lo que, como cuando uno se entera que gente inocente se muere, da tristeza la verdad. Saludos. Que no se lo quieran comer porque actuó bien. Todo bien. Eso, ánimo. Aquí en el centro de Culiacán, jefe, ¿usted qué opina acerca de la decisión del presidente? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Estuvo bien. Yo le voy a decir por qué estuvo bien, ¿eh? Porque, como dijo él, y está bien lo que dice, que dice que vale menos, digo, ¿cómo va a valer más la detención de un delincuente a tanta persona inocente, perjudicada? ¿Verdad? Entonces, probablemente, ahí ellos sabrán cómo, por qué lo están diciendo. Yo lo veo más o menos bien. Porque si no fuera así, las cosas no se vieran, no estuviéramos platicando como estamos platicando ahorita. Ahí está. Ahí está el comentario. Eso yo le estoy diciendo. Ahí está el comentario. A lo mejor usted se hubiera encerrado en su casa, no se hubiera trabajando ahorita, ¿va? No, y hasta ahorita salí porque, pues, ya sabes, ahora no hubiera salido de toda la semana. Entonces, y los centros comerciales, los negocios, todos se habían cerrado muchos días. Había perdido mucha comida, había perdido mucho trabajo. La gente que hubiera proyectita, en choque. Nuestro amigo, ¿cuál es tu nombre? Anselmo Madueña. Anselmo, habla más fuerte, por favor. ¿Estuvo bien o estuvo mal la decisión del presidente? No, estuvo bien lo que pasó. Estuvo bien para que no corría más sangre, que se calmara las cosas. Estuvo bien. Ok, pues, eso es lo que piensa nuestro amigo. ¿Usted qué piensa? Estuvo muy mal. ¿Ande? Estuvo muy mal la decisión. Ok, hay diferentes opiniones. Aquí respetamos todos los puntos de vista. Nunca hay que doblar las manos ante los criminales. Siempre hay que hacer justicia por lo que hagan. Ok, amigo. Pues, gracias por su opinión. Saludos. Jefe, ¿estuvo bien la decisión del presidente de lo que pasó? Sí, cómo no. ¿Estuvo bien? Todo lo que ha hecho, estuvo muy bien. Ánimo. Aquí vemos a la gente comiendo, disfrutando, pues, de las tortas aquí. Eso. Jefe, ¿cuál es su nombre? Luis. Luis, ¿cómo ve la decisión del presidente? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Estuvo bien. Estuvo bien. Esto es lo que piensa la gente de Culiacán. Y a la señora también, ¿cómo le va? Provecho, provecho a todos. Provecho. Eso. Seguimos, pues. Gracias, Luis. La gente con toda la confianza. Saludos, saludos. Comiendo botanero, aquí está querida. El viejón dice. Queda la publicidad. Eso. Este es el ambiente de Culiacán. Saludos. Culiacán, capital sinaloense, convirtiéndose en el mismo infierno, fue testigo de tanta masacre. Cuántos hombres valientes han muerto. Bueno, pues vemos aquí en Culiacán, Sinaloa. Aquí en el centro, que ya la gente empieza a salir. Ya la gente empieza a caminar, empiezan a trabajar. ¡Jefe! ¡Saludos! ¡Jefe! 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 Ahí nos saludaron. Bueno pues hicimos este video Con mucho respeto Conociendo un poquito De las opiniones De la gente de Culiacán Y en lo personal Yo tengo mucho Que agradecerle A la gente de Culiacán Porque He vivido a lo largo De 23 años Y le tengo Un gran cariño A la gente de Sinaloa Y pues Sinaloa Es Muchas cosas Ganadería Pesca La agricultura Ni se diga Y me da mucho gusto Ver cuando hay una paz Cuando todo está tranquilo Aquí en Culiacán Porque estamos aquí En un restaurante Que se llama La Chuparrosa Enamorada Y ver toda esta gente Que está conviviendo Con la Con la familia Desde ahí Miren nada más Mueva la cámara Erasmo Eso es lo más bonito De estar En paz Estar tranquilamente Disfrutar de las comidas Que preparan aquí Miren nomás Esto es Culiacán Saludos Y a la gente Que está trabajando Hola 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 Eso Una pregunta ¿Usted está de acuerdo Con la decisión Del presidente? Como Sinaloense La decisión Del presidente Que tomó ayer A ver Sí ¿Usted está de acuerdo? Claro Señora Está de acuerdo también Están de acuerdo Así ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando La gente que vivimos Aquí en Sinaloa Pues imagínense Ver a la familia En un fuego cruzado Perder este A parientes Hermanos No sé En todo caso Un hijo Un papá Una mamá Pues yo creo que es Algo muy triste Y como les digo Culiacán Es más que eso Ver las mujeres Aquí trabajando Echándole ganas Eso es muy bonito La verdad Así que Vengan a Culiacán Por favor Porque El que viene a Culiacán El que viene a Sinaloa Se enamora Y ya no se quiere ir Independientemente De lo que pase Porque la gente Es muy amable Así que hicimos Este reportaje Con mucho Pero con mucho respeto Y pues Aquí las señoras Cuando hay mucha violencia ¿Qué pasa? No sale la gente No hay comercio No trabajan Bajan muchas cosas Así que Con mucho respeto Hicimos este video Déjenos sus comentarios Bienvenidos todos Los comentarios Familia Gracias 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 Gracias.